Y se ha pegado Rochi, Rochi tiene que abrir ¿Me entiendes? Rochi tiene que abrir porque Rochi está dando corriente ¿Y a dónde ponemos al lápiz? Al principio, al medio Al lápiz, a cerrar Vamos a poner que el lápiz cierre ¿Me entiendes? Y ahí me ponen en el medio Cuando yo termine de cantar lo cortan Vamos a esto Chelocha Al Chelocha yo lo quiero ver en un flyer, yo lo necesito ver en un flyer urgentemente Pero yo voy a tratar de que todo salga bien Ya el estudio está abierto, ya el estudio está abierto Tú puedes venir en Macarajo, se te graba tu disco y esto Entonces, esto te diga así, como Chelocha Hay que pegarte, hay que hacer algo Chelocha Quiero verte en un flyer No es prenderla, que cualquiera la prende, oíste Cualquiera manda una cuartita y ya dicen que vende Chelocha, no te pongas triste Tranquilo, celebra que eso es normal, todo frío Chocate con una patada en el cuello, yo también he tenido un accidente Tranquilo Hace que tú estás vivo, no hay que ponerte sangre Chelocha, tú puedes seguir perjudicando en el Instagram No es que tú lo vas a cerrar ahora Una hora no dice ni nada Tú puedes subir tu obra y tu vaina y tu música Y cuando tú publiques tu música, Chelocha, dale a invitarle al movimiento paralelo Para que te la acepten ahí Y ya tú sabes Sigan corriendo para todos los lados O tú pensabas ganar esa guerra Algo Abusador Ni compadre que tenga yo Tú estás loco muchacho Bye bye El que sigue Bye bye Chelocha, bye bye Oíste Bye bye Te vamos a hacer para el dedico ahora en la alcaldía Tú sabes, movimiento paralelo Para pegarte Porque no te podemos dejar ir que así Mira esto Y que Chelo se retira que suelta eso No, tali Ahora hay que ponernos a hacer par de paris No lo podemos dejar así No, chetali Hay que hacerle par de ayudas Tali Síguele subiendo su posito y la vaina ¿Entiendes? Con el guard Sabes que no Se murió el mimito Eso fue, tú sabes Pero hay que ayudarlo No se puede abandonar Sabes por qué yo no le he ayudado más Porque él ha querido retener Y que él le inventó la malla al lápiz Por eso yo lo tengo más de castigo Por si él le hubiera tirado ya una guayaba madura Le hubiera pedido excusas Uno lo hubiera tenido hasta en los flyers Hoy mismo él hubiera estado cantando Pero tú quieres seguir, chelo ya Y que tú sí le inventaste la malla al lápiz Y que tú esa ofensa Y que te van a perdonar Y que se te van a aplaudir Y mientras tú tengas esa No, manito No hay break para ti Ni vas a cantar en ningún lado Y cuando cante Tú sabes, una patronale Ya, que con Edwin el Inversible está ocupado Ahí es que te van a llamar, chelo ya Cuando Edwin el Inversible está ocupado Oye Tú estás a tiempo de pedirle perdón a la mamá del lápiz Oye Tú estás a tiempo Ustedes ven eso como de pedir perdón Como de humillarse Bueno, para mí eso Yo me humillo Ante Dios Porque sí sé que puse un huevo Tú estás a tiempo, chelo ya Y vuelve ahora y pone otro huevo Mencionando a Mickey Breton Ustedes no aprenden El tigraje le pasó por encima a ustedes Ustedes no aprenden Ustedes no aprenden Número Gracias.